¿Qué tal? Soy Manuel de Editorial Ignium. Sabemos que español es una de las 10 áreas de estudio que pide COMPEMS para ingresar a la educación media superior. El tema de la ley de español se llama elementos que intervienen en la coherencia, cohesión y adecuación de los textos. Eso es que hay herramientas que nosotros podemos utilizar para que un texto sea coherente. Podemos hacer una cohesión o unión de los párrafos o de las frases que decimos y que sean adecuadas para el correcto entendimiento de los mismos. En este caso vamos a explicar el tema 3.1 que se llama concordancia entre sujeto y predicado. Sabemos que las oraciones son la forma básica de poder expresar ideas. Nosotros queremos decir algo y las oraciones o enunciados como los conocemos también son la forma en la que nosotros podemos claramente exponer una idea a alguna persona. Una de las cosas que hemos visto desde la primaria que no creo que requiera más explicación, pero aún así lo vamos a decir, es el sujeto que nos determina de quién hablamos y el predicado que nos indica las acciones o cómo es de lo que estamos hablando. ¿Qué les quiero decir? Vamos a poner un ejemplo claro para que esto lo entendamos de manera correcta. Vamos a poner la oración o enunciado, la casa es grande. En este caso sabemos que el sujeto está formado por la casa y el predicado es grande. La casa, en este caso la es el artículo que nos determina si de lo que estamos hablando hay muchos o nos dice el género de lo que estamos hablando. Casa es el objeto de que hablamos, el sujeto de que hablamos. Es, es el verbo en el caso del predicado, nos determina la actividad que está haciendo, en este caso es del verbo ser, como es. Y grande es un adjetivo que califica de lo que estamos hablando. Entonces no creo que requeramos ahí más énfasis o investigar más porque básicamente lo hemos visto de la primaria. Si quieren más información ya saben que por aquí estamos. Lo que nos dice este punto es que debe haber concordancia entre sujeto y predicado. ¿Qué es lo que indica la concordancia? La concordancia quiere decir que cuando el sujeto esté determinado de una manera, el predicado debe estar también. Por ejemplo, no podemos decir la casa es grande. La casa es, en el caso de la casa es, sabemos que es singular, estamos hablando de una sola casa. Entonces, el predicado debe concordar perfectamente con el sujeto y decir es grande. No, es grande. Eso se refiere a este punto. Tenemos que ver que cuando nosotros hagamos un texto, podamos ser lo suficientemente listos para saber que el sujeto y el predicado deben concordar entre sí. No debe haber diferencia ni de género ni de número ni de ningún otro tipo. Básicamente es ponerse un poquito atentos a lo que estamos leyendo o a lo que estamos escribiendo. Y esto, como es la forma más básica de expresar una idea, sea coherente el sujeto que tenemos con el predicado. No olviden darle like si les gustó el video, dejar sus comentarios abajo, visitar nuestro blog. En la descripción van a salir todos los links para nuestras redes sociales. Si quieren y tienen oportunidad, adquieren nuestra guía. De verdad que se explica correctamente todos y cada uno de los puntos de CoimPems. Los tenemos a detalle desarrollados perfectamente. Si quieren información, ahí los van a encontrar. Nos pueden poner en contacto con nosotros y los van a encontrar todos. Cuídense mucho. No necesitan suerte. Tienen que echarle muchas ganas. 128 de 128 son posibles. Se le echamos muchas ganas. Hasta la próxima.